Amor, no te llame amor el que no te corresponde, pues no hay materia donde no imprima forma el favor. Naturaleza en rigor conserva tantas sedades correspondiendo a amistades, pues no hay animal perfecto si no asiste a su concepto, la unión de los voluntades. El mister de Algarabía. Algarabía es una mezcla de sonidos, un conjunto de sonidos, diversas cosas, poesía, humor. Os espero en Alteas.